A todas. Había antes, cuando estábamos en la puerta, quien decía que qué viejos tiempos cuando nos juntábamos aquí con el tema de Garemos Torrejón y todo aquello de las confluencias, ¿no? Bueno, pues aquello en su momento nos salió por diversas disicitudes, pero creo que los objetivos que nos han llevado a estar ahora en los ayuntamientos, en el de Torrejón en concreto, pues siguen estando vigentes y creo que estos dos años, ya casi que llevamos, nos ha servido para aprender muchas cosas, lo primero, y para conocernos en el día a día del trabajo también y todo esto pues ha influido para que poniendo siempre el objetivo principal que es la construcción de un polo fuerte que sea capaz de disputarle la alcaldía y el gobierno municipal al Partido Popular, pues nos hemos planteado que hay que trabajar en ese sentido. No nos lo hemos planteado como una cuestión de principio, sino que ha venido dado. Lo que hoy vamos a firmar, vamos a certificar la firma, es algo que se está produciendo en el ayuntamiento de manera natural. Los grupos municipales de Si se puede y de Garemos Torrejón venimos presentando enmiendas conjuntas pues ya desde hace, pues desde el mes de marzo prácticamente, ¿no? O sea, que ya llevamos casi un año, ¿no? Quizás no en todos los plenos, pero en la gran mayoría de los plenos hemos presentado emociones conjuntas, hemos elaborado también muchas tareas como el seguimiento de los presupuestos o el control, ese difícil control de la empresa municipada de la vivienda. Por lo tanto, lo que hoy venimos a traer aquí es a presentar públicamente algo que ya estamos haciendo en el despacho. Perdonad, porque he empezado aquí a soltar la chapa sin siquiera presentar a quienes nos están acompañando hoy. A Paco y a mí, ya nos conocéis todo el mundo de sobra, estamos muy vistos seguramente, pero bueno. Paco es el portavoz de Ganar Torrejón y yo soy Luis Andrés, el portavoz de Si se puede en el Ayuntamiento de Torrejón. Nos acompaña Sol Sánchez como representante de Izquierda Unida a nivel autonómico, también está Ramón, Ramón Espinar, representando también a Podemos y Alejandro Sánchez por el futuro. Son los partidos que en su día apoyaron de una manera u otra a las dos candidaturas de unidad popular que se visitaron en Torrejón. Entonces, lo que pretendemos es explicar el acuerdo que vamos a firmar, dárselo a conocer a todos vosotros y vosotras y ya que tenemos la presencia de los representantes de los partidos a nivel autonómico, trasladárselo de cara a que este trabajo que hemos realizado en Torrejón pueda ser aprovechado en otros municipios y en otros niveles como el autonómico. Yo ya no me enrollo más, le paso la palabra a Paco y continuamos con el acto. Muchas gracias a todos los que nos han hecho. Bueno, pues como bien ha dicho Luis Andrés, esto es un día para nosotros sumamente, para todos, nosotros el acto es sumamente importante, pues desde que llegamos a formar parte del Gobierno Municipal, del Gobierno Municipal de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Torrejón, tuvimos muy claro que juntos seríamos más y nuestro trabajo sería muchísimo más efectivo. Así lo vimos prácticamente al mes de entrar a formar parte de la Corporación Municipal. Nosotros vimos y seguimos viendo día a día que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz es un ayuntamiento que está convertido en una gran mentira, una gran mentira que es la que se difunde y es la que se traslada a los ciudadanos. Y verdaderamente desenmascarar esta gran mentira, si estamos separados, si estamos enfrentados como es lo que pretende el equipo de Gobierno, pues evidentemente sería mucho más difícil. Ahora estamos trabajando en cuatro frentes muy concretos que vamos a desarrollar y fundamentalmente estamos trabajando en dar a conocer cuáles tienen que ser nuestras propuestas y qué es la realidad que se palpa y que se ve en nuestra vida. Como bien ha dicho Luis Andrés, desde hace, el primer de marzo del año pasado empezamos presentando una moción conjunta simultáneamente y ya desde el primer de septiembre estamos presentando dos mociones conjuntas todos los meses. Previamente nos venimos, vemos las ideas que tenemos y decidimos quién depende una y quién depende otra en función de las posibilidades y de los conocimientos que se tienen. Tampoco deciros mucho más, la idea es, este es un camino que recién empieza que recién empieza y que recién empieza en el trabajo no institucional, en el trabajo institucional que desde luego queremos contar, aquí este es nuestro acuerdo de una, de dos, de tres personas, que tiene que ser un gran acuerdo a nivel local, un acuerdo en el cual participen todas las personas de nuestro municipio y todas las personas que quieran cambiar las cosas de cómo se hacen en este proyecto. Que la gente participe y que la gente decida cómo se hacen las cosas, que la gente decida qué queremos hacer con nuestro dinero y cuál es nuestra realidad en este entendimiento que actualmente, lamentablemente, nadie lo sabe, nadie lo sabe porque estamos, estamos secuestrados por una revista que desinforma a la gente y que de una manera, de una manera vergonzosa, está mintiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo. Para nosotros llegar a cabo esto, para poder cambiar las cosas, es muy importante que todas y todos estemos unidos, empezando por el gobierno, por la corporación municipal y continuando por todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen que participar y estar ahí para denunciar estas prácticas que son auténticamente vergonzosas. La gente no sabe ni un 10% de lo que ocurre en ese ayuntamiento y para eso estamos todos y para eso debemos de colaborar todos. Yo tampoco me quiero extender más, yo creo que en primer lugar agradecer a los representantes de los grupos municipales que están aquí y el estar aquí significa que dan un apoyo a esta forma de unirse, a esta forma de trabajar. Yo creo que es muy importante contar con ellos y desde luego, yo creo que en nombre de Luis Andrés, en nombre del grupo si se puede, en nombre del grupo Ganar Torrejón, os queremos agradecer que estéis aquí dando apoyo a este trabajo que recién empieza y que tenemos que ir de aquí a dos años de disfruto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, las gracias, está muy bien Paco que nos lo des, pero las gracias os las tenemos que dar a vosotras que estáis trabajando aquí y que bueno, habéis hecho lo que yo creo que podemos calificar. Bueno, a mí me gusta, me he leído lo que vamos a afirmar, ¿no? Y fijaos, había dos, hay dos párrafos resaltados en negrita, ¿no? Uno que dice lo siguiente, es necesario agonar esfuerzos para establecer un pueblo opositor que pueda plantar cara y disfrutar la alcaldía del PP en las próximas elecciones municipales desde una perspectiva de cambio político que revierta esta situación, poniendo a la ciudadanía en el foco principal de las políticas municipales. Y claro, cuando es esto te preguntas qué ha pasado aquí, porque esto ya lo sabíamos antes de las anteriores elecciones, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente esto lo teníamos muy claro. Y cuando le das la vuelta al acuerdo, lees lo siguiente que han considerado que eran los que siempre es importante para ponerlo y resaltarlo en negrita, nos encontramos con que nos cuentan exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Y a mí me parece que merece la pena leerlo hoy. Desde los grupos municipales firmantes de este acuerdo hemos venido desde hace meses tejiendo redes de cooperación, realizando trabajos conjuntos tales como mociones, alegaciones, escritos y toda una serie de iniciativas institucionales. Muchas de ellas contando además con el apoyo de movimientos sociales, locales y asociaciones, ¿no? Siempre desde el respeto a su autonomía, pero ofreciendo nuestra presencia en el ayuntamiento como puerta por la que hace llegar sus demandas a las instituciones. Bueno, pues lo que ha pasado aquí es que sin haber firmado nada previamente, se han hecho las cosas bien. Yo creo que eso es muy importante y es una razón para que todas estemos hoy verdaderamente contentas de querer, digamos, oficializar ese trabajo que se ha venido haciendo. ¿Qué se ha hecho? Construir desde abajo. Que nos llenamos la boca muchas veces, ¿no? Pidiendo esto o nos comemos muchísimo la cabeza con cómo articularlo o cómo presentarlo para venderlo previamente. Lo importante es trabajar algo que aquí se ha hecho. A mí, desde luego, me llena de alegría. En vez de estar discutiendo a veces en discusiones pues tremendamente abstractas, lo que se ha hecho es ver que se tenían objetivos conjuntos y trabajar por ellos. Y cuando la gente está trabajando con objetivos comunes, discute menos y trabaja más, ¿no? Pues creo que esto es otra de las muchas cosas interesantes que han pasado aquí. Y luego, algo también muy curioso, ¿no? Tenemos evidentemente diferencias de emisión, de contenido incluso, y de muchas otras cosas, identidades personales de cada uno de nosotros. Pero cuando se defienden unos intereses conjuntos y unos intereses que son los mismos, que son los intereses. Supongo que de todas las que estamos aquí hoy, al final te encuentras en el camino, ¿no? Y eso es lo importante, muchas veces, más que la teoría, el perdernos en teorías y en definir nuestras diferencias, la praxis, el día a día, el trabajo, es lo que te hace darte cuenta de todo lo que puedes hacer en común. Y bueno, esto es construir unidad popular, esto es construir un bloque que sirva para los intereses que queremos y nos jactamos de estar defendiendo. Y por lo tanto, yo creo que es un momento muy afortunado y que ojalá, ojalá, como este, vengan muchísimos más. Y yo ya me callo que tal vez he dicho que es cinco minutos y yo digo, así lo dejo. Gracias. Gracias. Buenas tardes y perdón porque este acto ha empezado un poco más tarde porque tenía que llegar lo antes posible, pero os prometo que he puesto todo de mi parte para llegar lo antes posible. No me ha sido posible llegar antes. Nos llamaron Luis Andrés y Jota a a Fran Casamayor y a mí, Fran Casamayor estáis en casa, el secretario de la organización de Podemos de la Comunidad de Madrid, Jota también es miembro del Consejo de Ciudadanos, Jorge Cañadas y Luis Andrés también está en el Consejo de Ciudadanos. Y me llamaron y nos dijeron, hay que ir a Torrejón a una cosa de la piel. Y claro, pensamos, ya están peleados los de la cúpula y los de los círculos. Y no. Nos dijeron que se han juntado los de dos candidaturas de Unidad Popular que concurrieron en candidaturas diferentes a las pasadas elecciones, pero que han decidido que la gente que tiene en común un proyecto político y social para la mayoría, para la mayoría, tiene que poner por delante las cosas que nos unen, de las que nos separan. Gracias por esa generosidad y por esa altura de miras. No está muy de moda actuar así en política. Y vosotros y vosotras, no solo Luis y Paco, sino todos los concejales y concejalas que hacéis aquí y toda la gente que hacéis posible, si se puede en Torrejón y ganar Torrejón, pues muchas gracias por ser capaces de poner por delante la política y por ser capaces de poner por delante los acuerdos de lo que os separa. Yo creo que es fundamental que en una ciudad como Torrejón, veréis, yo creo que la gente que estamos aquí nos consideramos entre nosotros y nosotras de los nuestros, ¿no? Somos gente de izquierdas, somos gente progresista, somos gente que quiere un cambio, que quiere mejores servicios públicos, que quiere que los ricos paguen más, para que todos podamos vivir un poco mejor y todo eso lo tenemos claro. Pero creo que somos gente que también tenemos que asumir que en Torrejón hay un problema, en Torrejón como ejemplo de la Comunidad de Madrid, hay problemas que van más allá de esa identidad de izquierdas de toda la vida. Aquí hay un problema y es que aquí hubo un alcalde que vendió 2.000 viviendas públicas a un fondo buitre que se llama FIDERE y que ha conseguido que esta ciudad esté prácticamente por entero en manos del capital financiero. Y defender esta ciudad de gentuza como Pedro Royal va mucho más allá de ser de izquierdas o de derechas. Es ser de tu ciudad, es defender tu ciudad, es defender a tu gente y es defender a la mayoría social de tu ciudad y defender a tu gente. Yo eso también os agradezco mucho que hayáis sido capaces de ponerlo por delante de los intereses partidarios de si tú vas a ir un poco por encima, un poco por debajo o cómo me va a ir a mí cuando en 2019 haya que hacer listas otra vez a las elecciones locales. Y yo creo que este es un acuerdo que nos marca el camino para la hoja de ruta que al menos desde Podemos tenemos para la Comunidad de Madrid en 2017. Que nadie se llame engañe. Si la hoja de ruta para 2019 es que quienes somos formaciones políticas hermanas y tenemos muchísimo más en común que lo que nos separa, concurramos por separado, nos va a ir mucho peor en las elecciones que si concurrimos juntos y juntas. Así que ya estamos tardando en hacer un esfuerzo de generosidad política como el que han hecho los compañeros y las compañeras de Torrejón, como el que habéis hecho la gente de Torrejón para construir un espacio político de cambio amplio que le hable por supuesto a las formaciones políticas progresistas, que le hable por supuesto a los movimientos sociales, que le hable a todas las candidaturas de Unidad Popular de la Comunidad de Madrid que son mucho más grandes que cualquiera de las siglas que hoy se sientan aquí, que han aglutinado y que han recogido muchos más alelos y mucha más gente que las siglas que hoy nos sentamos aquí y que tienen que trabajar juntas con un cambio en la Comunidad de Madrid. Tenemos que ser capaces de incluir a muchos ciudadanos y ciudadanas que nunca antes se habían acercado a la política, que nunca antes habían percibido que la política tuviera que ver con sus problemas cotidianos y explicarles que es todo lo contrario, que sus problemas cotidianos tienen que ver con que la política está al servicio de los de arriba, con que la política está al servicio de los poderosos y con que cuando la política no la haces tú, te la hacen. Pero es clave también, es fundamental también, y esto creo que además en Torrejón y en toda la Comunidad de Madrid tiene particular importancia y es clave que apuntemos a este objetivo, es clave que apuntemos a este objetivo. Hay millones de socialistas en este país que no se comen la claudicación del Partido Socialista ante Mariano Rajoy y con esa gente hay que construir una mayoría nueva de cambio. El espacio político de cambio que está por construir se construye con la gente que no participaba en política y que no percibía que la política pudiera servir para solucionar problemas, se construye con las fuerzas políticas que lo llevan dando todo toda la vida y con las que nos hemos incorporado un poco después, se construye con las candidaturas de Unidad Popular y se construye también con toda la gente que se siente socialista y que siente que la traición de la abstención ante la investidura de Mariano Rajoy, que la traición de pactar los presupuestos, que la traición de pactar el Tribunal Constitucional no se la comen más, que ellos son progresistas y que no quieren votar a favor del Partido Popular ni de sus políticas. Para eso, lo que hoy se firma aquí en Torrejón es un ejemplo, es un ejemplo de Unidad Popular, es un ejemplo de poner la política por delante, es un ejemplo de generosidad y lo único que podemos decir los dirigentes autonómicos de las formaciones políticas que hoy venimos a acompañaros en esta firma, es que muchas gracias y que la invitamos a acompañaros en esta firma. Bueno, pues hola, buenas tardes a todas y a todos, un poco más ya que decir, a mi cuando me dijeron, tienes que ir de testigo a una boda, y me dijeron, pues encantado, las bodas me encantan, la verdad, porque últimamente se casa menos gente que antes, así que muy bien y muy contentos de estar aquí. Y le comentaba a Paco cuando hemos llegado, digo, hombre, sois unos adelantados, vais por delante de cara al 2019 y dice, no, vamos con retraso, porque esto lo teníamos que haber hecho en su momento para las elecciones municipales, pero bueno, en ese momento no fue posible y ahora, como ha dicho antes Sol muy bien, después del trabajo, después del trabajo desde abajo, o sea, después de compartir sin sabores en la posición de un ayuntamiento como el de Torrejón, pues es cuando se empiezan a construir complicidades, se empiezan a construir colaboraciones y eso desemboca finalmente, pues en estos acuerdos, en este acuerdo que hoy firmáis aquí entre si se puede Torrejón y ganar Torrejón. Nosotros en ECU desde que existimos, desde el 2010, 2011, hemos creído en la influencia política, siempre hemos pensado que la ciudadanía lo que quería verdaderamente es que la gente, como ha dicho Ramón, que se sentía traicionada por las viejas fuerzas políticas, se juntase, se reuniese dentro de la diversidad y dentro de la pluralidad, es decir, sin ser, sin tener que tener todos la misma etiqueta ni la misma chapa, pero dentro de esa diversidad y esa pluralidad que existe en la sociedad y dentro de esa comunión de intereses y de objetivos que todas tenemos, pues que las fuerzas políticas que llamamos el cambio se reuniesen alrededor de esos objetivos y de esos intereses ciudadanos y los defendieran ante los grandes partidos políticos y ante los grandes poderes económicos que a fin de cuenta son los que mandan a los grandes partidos. Y esto es lo que nosotros desde ECU siempre hemos defendido y ya en su día creamos una cosa que se llamaba Primavera Europea y después nos juntamos con los compañeros de Compromiso en Valencia y después con estos y los otros y los demás allá. Y nosotros siempre hemos intentado ser lo más poderosos posibles para intentar cohesionar estas candidaturas de cambio. Efectivamente, en las pasadas municipales y autonómicas no fue posible, pero hubo algunos sitios donde sí fue posible. Uno de esos sitios donde sí fue posible resulta que, en la mitad de la consola al llegar, coincidimos los aquí presentes, los tres, entre comillas, dirigentes aquí presentes, de Izquierda Unida, de Podemos y de ECO, sin ser todavía responsables autonómicos de nuestros partidos ni nada, simplemente como candidatos y candidatas y como en las elecciones generales últimas y fue en Pinto. En Pinto es uno de esos sitios donde la unidad popular fue posible, donde se constituyó una candidatura de unidad popular con todas las formaciones políticas del cambio y donde fue posible hasta tal punto que en Pinto gobernamos. En Pinto estamos gobernando, ¿no? Y esto es una diferencia muy importante porque cuando en aquellos sitios donde fuimos capaces de construir la unidad popular con todos juntos, como Pinto, como en Cienpozuelos, como en Madrid, pues fuimos capaces, no ya solo de sacar a la gente de la abstención y de sus casas para ir a votar, sino incluso de llegar a gobernar los ayuntamientos del cambio. Y esto creo que es una diferencia muy importante. Creo que es una lección que tenemos que aprender y esto es una cuestión que tenemos que aprender de cara a las futuras convocatorias electorales, de cara al 2019 y más allá, ¿por qué? Porque efectivamente esto es lo que a la gente del 15M le ilusionó, el salir a la calle para verdaderamente intentar darle un vuelco a las instituciones e intentar que la gente corriente llegara a los gobiernos municipales, autonómicos y del Estado, ¿no? Y lo hemos conseguido en unos cuantos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, estos que llamamos nosotros los ayuntamientos del cambio, pero tendríamos que haber sido posibles hacerlos en mucho más. Bueno, pues el día de hoy es un punto en el camino muy importante desde nuestro punto de vista porque es el reconocimiento, por un lado, que efectivamente tenemos que juntarnos para conseguir metas mejores, pero además yo creo que es una especie, lo hacéis justo a mitad de legislatura, y es una especie de motor de ilusión nueva a la gente, ¿no? Que dice, mira, pues en un sitio para variar, en un sitio para variar, en vez de pelearse entre sí, pues lo que hacen es juntarse para conseguir cosas en común, ¿no? Y yo creo que esto estoy convencido que esto la ciudadanía lo premiará más pronto que tarde y que unidos podemos llegar a muchas metas y a muchos objetivos, ¿no? Bueno, yo nada más, simplemente deseado muchísima suerte en esta aventura, entre comillas, y bueno, pues desde luego ya sabéis que en el grupo parlamentario de la Comunidad de Madrid, donde yo tengo el honor de ser reputado, pues ahí tendréis vuestra casa desde el principio. Yo creo que hemos hecho una tarea importante en el grupo parlamentario de intentar abrir las puertas de todas las puertas, de todas las caminaturas del cambio que había en la Comunidad de Madrid, y eso yo creo que también, pues, espero que haya puesto su granito de arena a la hora de construir esta confluencia nueva aquí en Torrejón. Y nada más, simplemente darle las gracias a mi compañero y sin embargo amigo Emiliano, Emiliano Durán, que es el representante de Joaquín Torrejón de Ardoz, pues, por todas sus horas como voluntario y sus debelos, y bueno, muchas gracias, de verdad, de todo corazón a todas las puertas. Bueno, no vamos a alargar mucho el acto, pero sí queríamos presentaros, pues, las principales líneas de trabajo que se recogen en el documento. Hemos sacado unas cuantas copias, creo que hemos muerto de éxito, lo vamos a tener para todo el mundo, pero si queréis llevaros alguna, pues, aquí las tenéis en nuestras redes sociales, etcétera, para que esté a disposición, a disposición de todo el mundo, ¿no? Son, la verdad que es muy de agradecer no solo la presencia de los compañeros y la compañera, sino también las palabras, ¿no? Creo que considerar este acuerdo como una, una puerta que se abre o un camino que se inicia, que va a poder ser continuado en otros sitios, pues, es algo que nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? Pero no es ese el fin que nos trae aquí. El fin que nos trae aquí es seguramente mucho más prosaico que todo esto y que tiene mucho más que ver con el día a día, ¿no? Dice cierto que la situación cuando se gobierna y cuando no se gobierna es muy diferente, nos toca aguantar, somos uno de los pocos municipios donde todavía se conserva una mayoría absoluta del Partido Popular y por eso tenemos que esforzarnos para que eso desee de ser así y en eso estamos, ¿no? En el día a día, como ya hemos anunciado, vamos, como ya, ya sabéis, ¿no? Al principio, esto no es nada nuevo, lo que estamos haciendo ya aquí, quiero decir, la semana pasada estaban aquí Paco y Susana en una, presentando la moción que, que se presentó sobre las cláusulas suelo con la editae explicándole a la gente lo que hacíamos. Ayer, antes de ayer, era con Alejandro, pero estuvimos en la Consejería de Medio Ambiente también de manera conjunta presentando las alegaciones al protocolo marco sobre la calidad del aire de la Comunidad de Madrid. En fin, que esto es el día a día que tenemos, ¿no? Entonces, en el acuerdo lo ponemos sobre el papel y recogemos porque presentaremos dos mociones conjuntas en cada uno de los plenos extraordinarios, un a cada cargo de los grupos municipales, sin prejuicio de que en el momento que sea necesario convocar su bienes extraordinarios, pues lo veamos, ¿no? Realizar también trabajos de seguimiento de presupuestos, de la empresa municipal de la vivienda, que ahora Paco os contará un poquito por dónde vamos, por ahí, y en fin, contratación, empleo público, etcétera, etcétera, ¿no? No se trata de establecer unos cuantos puntos y ya, sino que esos puntos son como este acuerdo, un camino que se inicia y que seguramente se irá ampliando, ¿no? También, y dada la situación de oposición y la facilidad que tiene una mayoría absoluta para tumbar cualquier posibilidad de la oposición de fiscalizar, simplemente con la fuerza de tener un voto más que el resto, hay muchas cosas que se nos quedan en el pleno, pero que tenemos que darle continuidad jurídica al asunto y en ese sentido también colaboraremos ambas candidaturas en judicializar aquellos asuntos que así lo requieran, que no dudéis que son muchos. Y por otra parte, pues también, como decía Alejandro y también Dragón, ¿no? El tema de dar la cobertura a nivel autonómico de las tareas que se inician aquí. Aquel alcalde que tuvimos durante una semana, ese que le gustaba tanto con el fondo, ya lo ha dicho Pedro, que ahora le tienen de consejero y le gustará, pues yo que sé qué calle de Madrid sea la que le guste ahora. Si le gusta tanto como esto, lo lleváis claro, ¿eh? Muy bien. Porque, en fin, la deuda que ha dejado aquí para levantarla vamos a tener que sufrir mucho y muchas otras cuestiones que están apareciendo debajo de la alfombra, pues también son importantes si se las debemos a él. Yo no me enrollo más, solamente quiero decir que ojalá la afluencia que hoy hay aquí en esta sala nos sirva para generar también la sinergia social que vamos a necesitar. O sea, uno de los puntos del acuerdo es que se constituyan grupos de trabajo de apoyo a la acción institucional y para eso no valemos ninguno de los que estamos aquí arriba. Para eso hace falta la participación de la gente. Para terminar, solamente quería dar las gracias a la gente que ha venido a otros municipios. Seguro que se me escapa alguno, pero veo por ahí algún copi de Rivas, gente de San Sebastián de los Reyes, alguien de Berilla, por ahí he visto también, y alguno de Portada. ¿Y de Sanfer también? Ah, de Sanfer. Vale. Y si se nos está escapando a alguien es el momento ideal para levantar la mano y decirlo. Muy bien, Guadalajara. ¿Alguien de más? Guadalajara de aquí o de México. Pues nada, yo os dejo con Paco que termine de explicar el acto. Muy rápido, muy rápido, porque el trabajo empieza ahora y lo que queda son palabras, pero sí nos gustaría informaros de algunas cuestiones que, como bien os ha dicho Luis Andrés, pues estamos trabajando ahora en ellas. Como he empezado mi intervención, os he comentado que nos hemos encontrado con un ayuntamiento que es una gran mentira, pero no es una gran mentira hacia nosotros, sino una gran mentira hacia todos los ciudadanos y ciudadanas de los Reyes. La Acción Popular está gobernando aquí durante ocho años engañando a todos los ciudadanos y ciudadanas de los Reyes. El principal engaño, uno de los principales engaños que hemos descubierto hasta ahora, se produjo con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, esa famosa empresa que se constituye en el año 2008 y que construyó tres edificios dotacionales, la comisaría de la calle Virgen de Loreto, el edificio de la Caja del Arte y el edificio del barrión deportivo del Barrio Verde, que se llama, denominado José Antonio Padre. Pues esos tres edificios, esos tres edificios que no iban a costar nada porque se iban a generar con los beneficios de la FIU, beneficios de terrenos que previamente les había regalado el Ayuntamiento Torra Condajos, cuando entramos a formar parte del Gobierno, quince días antes de las elecciones del mes de mayo del 2015, el Ayuntamiento aprobó un pago de tres facturas por valor de 23 millones y medio de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda, por esos tres edificios. Ese es un tema que lo hemos estado sacando durante todos los, prácticamente un pleno sí y otro también, y definitivamente en el pleno del mes de enero conjuntamente presentamos una moción y estamos trabajando para llevar a la Fiscalía esto, que allí nos tendrá que dar explicaciones, de estos 23 millones 200 mil euros que han desaparecido de las arcas municipales. Luego, hay otra cuestión que todos nos llama muchísimo la atención, sobre todo la gente, a todos los que estamos aquí, yo creo, me atrevo a asegurar, que nos molesta sobremanera cuando recibimos la revista municipal. Esa revista cuesta 20 mil euros cada uno. Bueno, pues estamos pendientes de que el día 16 de marzo salga una demanda, que esperemos, decía Luis Andrés, que si el juez viviera en Torrejón estábamos seguros que lo hará, pero, porque vamos, sabría perfectamente la manipulación y el uso partidista que se hace de esa revista. Y, además, luego hay otra cuestión, hablaba Ramón del tema de la vivienda. Pues, nosotros, los dos grupos conjuntamente llevamos una moción para el tema de la seguridad habitacional, ¿verdad? Para dotar, ese mismo día, que el Ayuntamiento de Torrejón aprobaba una ordenanza fiscal que lo que trataba era de que los concubría a los bancos con una tasa para que la policía municipal les vigilara sus viviendas. Los bancos pagaban una pequeña tasa y, a cambio, la policía local les vigilaba las viviendas. Esa tasa fue recurrida y la sentencia judicial salió la semana pasada y la hemos calado. Tienen que retirar la tasa porque entendemos que la policía municipal no está para vigilar la vivienda de los bancos. Los bancos, si quieren vigilar sus viviendas, que se las vigilen ellos que tienen. Ya bastante dinero tienen que ya les hemos dado todo. Y ya para finalizar, pues, también, como decía Ramón, pues, simplemente el alcalde de Torrejón, efectivamente, el alcalde de Torrejón nos abandonó, se fue, le gustaba mucho Torrejón, a los ocho días de tomar posesión se marchó, pero, no, no, pero fíjate, no, no, yo os digo para que sepáis un poco la gente que tenéis que estar trabajando con él, en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, pues, Cristina Cicuente, le nombró consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. La empresa municipal de la vivienda, él era el presidente y la ha arrundado con más de 50 millones de euros de aquí de Torrejón. Las infraestructuras, aquí a 100 metros, tenemos el metro enterrado con más de 25 millones de euros enterrados. Y, en cuanto a los transportes, pues, deciros que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz es el único ayuntamiento al que, de más de 50 millones de habitantes, al que se le ha requerido, por parte de la Consejería de Transportes, el pago de una deuda de más de ocho años, que, casualmente, él era alcalde. O sea, que él, ahora, como consejero, reclama al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz una deuda de transporte que él no pagó cuando era alcalde. Esa es la joya que se ha que llevará. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Vamos a firmar el acuerdo. Como se pueda ver las fotos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.